Básicamente la idea es hacer un punto de reunión donde la gente pueda venir y buscar una cerveza o un whisky de una sola malta o buscar sundin tónico y que se lleve realmente una experiencia única o un menú que sea muy flexible y que le permita encontrar platos que realmente lo van a sentirse satisfechos. El propósito es realmente que todo el cliente que venga salga satisfecho, que se lleve una experiencia y que realmente vive una experiencia entretenida.